Hola a todos, mis corazones, mis náyades, mis soles, ¿cómo están? Bueno, pues espero que estéis maravillosamente bien todos y todas. Vamos a continuación con un interactivo hoy con opciones. Como veis, traigo símbolos que hace tiempo ya que no saco, la espada y la copa. Podéis elegir o se pueden quedar ustedes a la lectura de ambos símbolos. ¿Por qué? ¿Para qué? Bueno, pues porque puede ser que a lo mejor una se complemente con la otra o que se elija una porque gusta más y todas las respuestas dan la otra. En fin, eso lo dejo a vuestra elección. Lo que sí os pido, por favor, es que en comentarios no digáis qué símbolo habéis elegido para que los demás también tengan la libertad de elegirlo, ¿vale? Sin estar condicionado al resultado. Así que vamos a ver qué siente esa persona de verdad por ti y qué eres en su vida, qué hilo os une, qué tipo de almas son ustedes. Yo lo planteo así. Luego ya saben ustedes que a mí los guías me hablan lo que me quieren hablar. Pero yo voy a proponer esto. ¿Bien? Así que vamos a comenzar. Voy a empezar por la copa. Y la espada la apartamos por aquí. Al final podrán hacer una pregunta a la baraja española, como siempre, para que yo les pueda responder sí o no. Vamos a ver la energía de esta persona por la que me estáis preguntando. Necesito que en este momento pongáis una foto delante o simplemente si no tenéis foto, miréis sus ojos y no le habléis, no digáis nada para que esa energía a mí me llegue pura. ¿Bien? ¿Cuál es la energía que tiene esta persona con respecto al consultante? ¿Qué tiene que saber el consultante de ti? Esta persona piensa que te ha perdido y que además ha perdido su última oportunidad porque hay algo en su hábito. Puede ser algún vicio, puede ser alguna adicción a algo que no ha sabido cómo manejarlo o puede ser por relaciones tóxicas, de entorno tóxico y por no renunciar a esto siente que ha perdido su última oportunidad, que eres tú. Pero tu corte es que esta persona se siente como que te ha perdido su último tren, su última oportunidad de estar contigo, ¿vale? Porque te sale mi última oportunidad. Aquí están refiriéndose a que no pierdas la esperanza sin embargo esta persona siente que tú eras su última oportunidad en el amor. No sé si esta persona tiene cierta edad o ya ha pasado por muchos fracasos o tú ya le has dado muchas oportunidades y cree que ya, bueno, pues no tiene más nada que hacer. Vamos a ver por qué. Dime qué estás pensando y por qué te sientes así. Para ti, consultante, viene un gran triunfo que no tiene nada que ver con el amor. O sí, pero yo más bien veo que no, que tiene que ver con otra cosa que tú en la que tú has estado trabajando mucho tiempo y por fin te lo reconocen, te rinden honores, reconocen esa labor tuya, ¿vale? Sí, para ti viene un gran éxito. La rueda, el éxito. Puede ser incluso que sea esta persona la que por fin te diga abiertamente y diga al mundo quién eres tú, reconozca todo lo que tú has hecho por él o por ella y esto gire, esto dé un cambio radical, ¿eh? Puede ser que esta persona por fin se haya dado cuenta de que ha estado jugando con fuego, ha estado comportándose como un adolescente cuando ya tiene sus años, ha metido la pata hasta el fondo, ha estado a lo mejor con asuntos de vicios, de algún tipo de adicción, de algo que sabía que tenía que dejar y lo ha ido posponiendo. Puede ser también amistades tóxicas y ahora es cuando se da cuenta y va a reconocer ante todos y ante ti lo que tú vales, lo que tú eres para él o para ella. Esta persona se siente derrotada. En algunas ocasiones tú has sentido que ha sido cruel contigo, que se ha comportado contigo con crueldad y que nunca tenía bastante saciedad. Esta persona es como si tú le dabas mucho pero siempre quería más y él o ella no te daban a ti lo mismo a cambio. Sin embargo, te ve como su emperatriz, seas hombre o seas mujer, como que eres la persona que lo compone todo, que sacia esa necesidad y ese vacío que tiene por dentro. te va a pedir primero una tregua, una tregua en el sentido de vamos a intentar no discutir más porque yo veo aquí mucho conflicto, yo veo aquí palabras hirientes y estoy viendo aquí cosas que se dicen sin sentir y luego se pide perdón y como que es una persona problemática, conflictiva a la hora de hablar con él o con ella y que de vez en cuando se le escapa alguna palabra que no debería decir. Entonces se lo está reconociendo que eso es un gran paso. Aquí va a haber como una especie de tregua, decirte mira, tiempo muerto, ¿no? Vamos a intentar estar sin pelear. ¿Por qué? Porque te ama. Dos de copas. Esta persona se ha dado cuenta de que tú eres su amor de verdad y que se comportó cruelmente contigo, que contigo lo tenía todo, que tú le dabas todo y ahora piensa que ya no tiene más nada que hacer porque ahora tú te has convertido en la princesa de oros en la emperatriz y has dejado de ser esa o pobrecita o pobrecito o la persona que aguantaba todo o quien decía todo que sí, has dejado de comportarte así para empoderarte, tomar tu lugar y no es que le hayas dicho nada, no es que le hayas dicho te dejo, es que simplemente no estás haciendo nada y eso esa persona está doliendo. Esta persona a ti te ve con todas las virtudes del mundo, no te saca ni un defecto. Ahora ya te digo, esta persona va a reconocerte, va a reconocer ante todos, ante el mundo y ante ti lo mucho que tú eres, lo mucho que tú vales, la felicidad que tú le aportas y viene a darte felicidad. Aquí interfirieron en lo vuestro. Cuando digo que hubo interferencias quiere decir que hubo personas que le decían pues no, pues esto no es así, pues esta persona no te quiere tanto, pues déjalo, no te va a cortar las alas, perdón, vas a dejar de ser libre, es muy problemática, problemático, es demasiado acaparador, acaparador, aquí hubo interferencias en ese sentido, pero se ha dado cuenta de que no es así, de que tú no tienes ninguno de esas cosas que le han dicho. Va a tomar el valor, valentía, hazte espadas y va a dejarle la preocupación porque entre otras cosas aparte de amarte con toda su alma, dos te copas, esta persona te desea muchísimo, placer, deseo. Es que esta persona lo, o la han corrompido y me estoy refiriendo aquí, vamos a ver, en tu lectura, copa, yo estoy viendo gente, no una persona, estoy viendo mucha gente o varias personas, un círculo de amistades o de trabajo o de algo que le han podrido a la mente hablando claro acerca de ti o acerca de lo vuestro o acerca de lo que es el amor, entonces esta persona no sabía cómo comportarse, cómo hacer y acabó haciéndote daño a ti, tú te paraste, no hiciste nada y ahora esta persona está dando cuenta de lo mucho que ha perdido y de todas las virtudes que tú tienes, de acuerdo copa, prepárate porque esta persona se va a comunicar, esta persona te va a reconocer ante todos y además le va a dar igual lo que la gente opine porque esta persona piensa que te pierde y eso no lo puede soportar. Quiero ver qué tipo de vínculo hay entre ustedes, qué tipo de almas son ustedes. si este es un amor bueno pues que se pueda vivir un tiempo y luego no o es para siempre o es un alma gemela o es algo cármico para que tú sepas a qué te atienes con esta persona, con este amor. Me están diciendo que tú llevas mucho tiempo y no es un mes ni dos, llevas años reconociendo, es decir, esperando que esta persona te reconociera o públicamente o él mismo o ella misma, reconociera quién eres tú. Ya no ponerle un nombre a lo vuestro sino reconocerte todo lo que has hecho por él o por ella y lo va a hacer. Exactamente, tú has dejado que se fuera porque es que ya estabas agotada, agotado, no podías más y has dicho miras lo que quieras con tu vida vete con quien quiera créete lo que te dicen pero a mí no me compliques más la vida y tú lo has dejado marchar, la has dejado marchar. Sin embargo te vas a reconciliar con esta persona y aquí te están diciendo seguro que es él, seguro que es ella. No me están hablando como tal que seáis un vínculo de alma gemela pero sí que te diré que aquí tiene que vivirse algo muy fuerte y probablemente sea un amor para toda la vida porque te dicen seguro que es él que no dudes más, seguro que es ella, no dudes más, aquí va a haber una reconciliación, ¿de acuerdo? Vínculo entre ustedes es el amor de tu vida. Puede ser que tengas que vivir este amor durante mucho tiempo, que esté por vivirse todo aún pero es un amor que va a marcar tu vida, no va a pasar desapercibido. Si es recién lo estás conociendo, la conoces hace poco, esto va a ir a más, que va a haber una reconciliación y va a ir una convivencia. Sin embargo yo no te puedo decir que sea un alma ya más gemela pero puede ser que lo sea, ¿vale? Quiero decirte, vamos a ver con cómo está esta persona aparte de arrepentido, aparte de que piensa que te ha perdido o que ha perdido su último tren, ¿de qué manera va a venir a ti? Porque venir va a venir seguro. Va a venir con el corazón abierto, va a venir con el corazón en la mano. No va a venir esta vez ni con mentiras, ni... No, no. Es que ha tocado fondo, ¿vale? Esta persona se ha dado cuenta. A ver, no siempre se dan cuenta, ahora esta persona se ha dado cuenta. ¿Está dando vueltas esperando el momento adecuado? ¿Tú sabes si no hay comunicación que está a punto de haberla, que de un momento a otro te escribe, te llama, se comunica porque está intentando averiguar de ti a través de otras personas? ¿Está esperando el momento adecuado para abordarte, llamarte o comunicarse? Lo que le veo a esta persona es muchísimo miedo al compromiso, ¿eh? A ver... Hace copas. Esta persona viene con amor, con todo el amor del mundo, diciéndote lo solo, sola que ha estado, lo mal que se ha sentido y que quiere comenzar contigo de nuevo, que contigo lo quiere todo, que le tengas paciencia, que lo perdones, que la perdones, que por fin ha despertado y ha sabido ver las cosas como son realmente y que tú eres el amor de su vida. Lo que yo no estoy viendo es que tú, consultante, estés muy por la labor, ni de creerlo, ni de darle la oportunidad, pero eso ya depende de ti. Así es como esta persona va a venir. Te voy a decir tiempo porque me están diciendo... Vale, un momentito, ¿eh? Me están diciendo que diga tiempo. Un momento. Vale. ¿Qué tiempo? ¿Qué tiempo? ¿Qué tiempo? Tres, cuatro días. Entre las 19 y las 20 horas, ¿vale? Tres, cuatro días, entre las 7 de la tarde y las 8 de la tarde. No más. Viene arrepentido, dándose cuenta, está... Ya te tendría que haber escrito o se tendría que haber comunicado en caso de que no haya comunicación. Y si lo está haciendo y está haciendo una comunicación escasa o no te está dando tu lugar, muy pronto vas a ver que te da tu lugar, que te reconoce. Muy pronto. No te me vayas muy lejos, copa, porque después harás una pregunta a la baraja española a la que tú quieras. Por favor, hacer posible esta persona, ¿no? Para que no se mezclen. Y vamos ahora con la espada. Quienes han elegido espada. Coloca a esta persona en este momento delante de ti, mira sus ojos. claro. Mira, no es solo lo que me transmiten las cartas, es lo que me están... lo que está fuerte, porque es muy fuerte, esta energía me está haciendo llegar. Este amor tuyo, ¿cómo te explico esto? No suelta un fantasma del pasado. Puede ser que no se atreva o no del paso que tiene que dar, sea reciente, sea de mucho tiempo, sea de dos días, no me importa, porque todavía arrastra traumas del pasado, de algo que lo pasó muy mal. Y no entiende el amor. Vamos a ver si me explico. No sabe si lo que siente por ti es amor, es obsesión, es atracción, no lo sabe. ¿Por qué? Porque nunca ha amado bien, nunca lo han o la han amado bien y no sabe cómo darse en el amor de lleno. ¿Me estoy explicando? La persona tiene que soltar fantasmas del pasado anteriores, que no es que esté pensando en nadie ni ame a nadie, es que tiene traumas por cosas que pasaron en su vida que lo hicieron ver el amor de una manera muy diferente, muy distorsionada. Esta persona piensa cuando piensa en el amor que el amor es raro, que el amor no lo entiende, que no sabe lo que es eso. Por eso no sabe lo que está sintiendo por ti. Por eso a lo mejor hay conflictos entre ustedes. No porque una persona del pasado continuamente asome que puede ser, sino que esta persona no sabe cómo amar. No a ti, a cualquier persona, porque no se ama el mismo o ella misma. Fantasmas del pasado, fantasmas sin rostros. Fantasmas. Aquí hay demasiados fantasmas. Fantasmas significan miedos con lo que lidiar pasados. Vamos a ver. Por favor, díganme qué está sintiendo por el consultante. Es que aquí tú has llevado la rienda de esto. Vamos a ver, te explico. Tú has llevado siempre la voz cantante y has tenido la fuerza. Tú has tirado del carro de los dos y llega un momento en que uno cuando da tanto se cansa y entonces suelta o afloja y si el otro no tira pues de esto no va a ninguna parte y tú has llegado un momento no en que ya no en que hayas dejado de amarlo o de amarla es que estás cansada o cansado de hacer tú todo y que esta persona no haga nada de convencerlo o tratar de convencerla de que el amor que tú le das es real es bonito es cierto que se puede fiar de ti y que no lo haga. Es una lectura muy rara pero es lo que me está llegando tú piensas también consultante que esta persona a ti te ha tenido amantes placer solamente por acostarse contigo hablando claro que ha obtenido de ti ese rato ese momento esa satisfacción y que luego se ha alejado y a lo mejor lo ha hecho pero porque no sabe amar porque le da miedo no es de los que se comprometen no es de las que se comprometen vamos a ver a dónde nos lleva esto vamos a ver esta persona se autoflagela se autocritica y dice que es un inútil un inútil que no sirve para llevar una relación te ha llegado a decir si tú te comprometes conmigo yo no te voy a hacer feliz porque yo no sé comportarme en una relación yo no sé tener pareja y si no te lo ha dicho te lo va a decir se siente como inútil a la hora de mantener una relación no solo contigo sino con cualquiera esta persona te va a llegar a decir si no te lo ha dicho ya que lo único que quiere en su vida es paz la paz que nunca ha tenido porque otras relaciones quizás le han dado mucho tormento le han dado mucho dolor de cabeza incluso lo han llevado al límite y yo estoy viendo incluso aquí denuncias por medio aquí una persona que estuvo con esta persona lo llevó a la ruina por eso decía denuncias no me refiero a denuncias malas dinero llevó a esta persona o a la ruina o casi entonces está levantando de sus propias cenizas es que darle un poquito de tiempo no se comporta así contigo porque sea así no es así no nació así lo han hecho o la han hecho así ten un poquito de paciencia exactamente porque al final para ti va a salir el sol al final esta persona se va a mostrar realmente como es pero esta persona tiene muchísimo miedo de que si te dice o te habla abiertamente de lo que pasó en su vida porque te oculta cosas no te lo cuenta todo esto no es mentirte es omitir bueno si tú lo quieres entender como mentira vale pero lo que hace es omitir tomar el momento de placer y alejarse me explique entonces tú dices pero yo quien soy yo que lugar ocupo aquí en ti es que tengo yo que tirar de esto siempre soy yo la que tengo o el que tengo que proponer siempre vamos a vernos vamos a hacer esto vamos y tú no eres capaz y es que lo que tú no sabes es donde está metida esta persona y de donde está saliendo a lo mejor no sabes de refilón pero no del todo si aquí no hay intimidad va a verla muy pronto bien consumación esta persona tiene muchas ganas de estar contigo íntimamente si ustedes son una relación a distancia que también me está sonando mucho esto y todavía no ha habido un cuerpo a cuerpo un piel a piel pronto lo va a ver la persona va a viajar o tú vas a viajar pero este encuentro se va a producir ¿vale? y ahora yo quiero ver primero qué tipo de vínculo tienen ustedes y luego de qué manera va a venir esta persona o se va a presentar ante ti qué tipo de vínculo al mico hay entre estas dos personas claro te están diciendo que le des una oportunidad que no es ni tan malvado ni tan malvada ni tan frío como tú te crees que te abras a escuchar a sentir y que tú tampoco estás todavía preparado preparado para dejar esto atrás por más que quieras dejarlo atrás por más que esta relación te cause mucho conflicto y estés hasta la coronilla ¿vale? que des una relación que des una oportunidad que muchísima pasión te repito yo creo que aquí se ha habido intimidad ¿eh? y tú sientes que esta persona te ha querido solo para eso vamos a ver qué vínculo hay aquí mira flecha espada sois almas que estaban destinadas a encontrarse para aprender juntos juntas lo que es amar y lo que es el amor bonito que pueda ser tu alma gemela no soy yo quien dice eso ni soy yo quien lo debe decir tú sabrás y tú así lo sientes yo siento aquí que sois almas destinadas estabais destinados a vivir esto sea lo que sea encontraros a vivir también estas pruebas para entender cómo es el amor bonito porque ni tú consultante ni esta persona sabéis lo que es un amor bonito un amor fiel un amor de verdad un compañero compañera de vida habéis llevado las relaciones a trompicones malentendidas habéis fracasado en el amor ambos o ambas para eso ha venido esta persona a tu vida ese tipo de vínculo lo tenéis en común que puede ser para toda la vida claro que puede ser para toda la vida pero no te lo especifica el oráculo de los ángeles del amor bien yo quiero ver cómo va a venir de qué manera vale mira te voy a decir la verdad de lo que veo va a venir un poquito como con recelo como diciendo venga vamos a intentarlo yo quiero formar contigo una vida yo quiero intentarlo yo quiero comenzar contigo algo pero con esta carta a mí me ha venido un destello que me dice viene con recelo como te digo esto de puntillas de reojo y muy bajito flojito para que no se sepa como que todavía va a venir con un poquito de recelo queriendo una oportunidad sí pero todavía no seguro ni segura del todo de ti depende porque esto es una cosa de aprendizaje de ambos ya te lo han dicho si tú dices venga para adelante y poco a poco ayudas a esta persona a entender lo que es el amor bonito y esta persona se abre y te hace entender a ti también lo que es esto se rompe pero va a venir diciéndote vamos a empezar de nuevo tú vas a notar que no viene como te diría como debe de venir pero porque tiene miedo entonces tu función aquí es la de ambos es ayudaros a entender lo que es un amor de verdad espero que se me haya entendido vamos a ver cuándo 14 de febrero el 14 madre mía fijaos 14 2 san valentín 14 2 el 14 de febrero o en esas vísperas o rondando esa fecha de san valentín no me había dado cuenta que ahí ponía san valentín el 14 de febrero además marcado juntos concienciado concienciados de que esa es la fecha puede ser un poquito antes puede ser un poquito después puede ser que todavía no sea pero que esté a punto de ser pero es esa fecha ¿vale? o en vísperas bueno no es una lectura nada negativa al contrario es muy positiva es solo que habéis venido a aprender lo que es amar sin dramas sin historias y eso es complicado porque tú vienes ya muy cansada muy cansado y esta persona también entonces tenéis que aprender a vivir un amor bonito un amor de verdad vale vamos así ahora con copa haz tu pregunta a la baraja española yo te diré sí o no a eso que estás preguntando que te ronda la mente por favor hazlo en modo positivo y recuerda que yo no contesto por ningún tipo de red social que no sea mi correo si hay alguna página en facebook que os manda messenger o ustedes le mandáis un messenger a alguien y os contestan por ahí no soy yo es una estafa ¿vale? no lo olvidéis por favor vale por favor a lo que están preguntando es un sí o es un no es un sí o es un no dicen cuatro bueno pues cuatro vamos a hacer entonces los cuatro aquí hay alguien que para que esto se dé tiene que salir fuera de vuestras vidas alguien con muy mala idea muy malas intenciones y yo no descartaría que fuera también alguien que ha intentado trabajar hacer algún tipo de trabajo no lo aseguro pero no lo descarto esta persona se siente confundida no sabe qué es lo que quiere vale tú sientes que esto ya no va a ninguna parte ¿verdad? o estás muy negativo muy negativa copa pues cámbiame la actitud porque yo necesito la verdad no tu energía no manifiestes no decretes cambia la actitud venga vamos allá con la segunda estás derrotista esa es la palabra esta persona siempre te ha amado ¿vale? siempre solo que lo vuestro por alguna razón no se ha podido dar o realizar plenamente todavía vamos con la última espero hayáis planteado la pregunta bien y en modo positivo que si no la española te va a decir sí o no sí o no a lo que tú has preguntado aquí veo mala gente alrededor envidias personas personas que no deberían de estar opinando aquí esto es un no ¿eh? ya te digo que esto es un no porque tenemos detrás todas estas ¿por qué te digo que no? porque el siete de espadas mira los cuatro ases no y no tengo ninguna duda no te puedo ni siquiera adornar ni decirte más adelante no o no has formulado bien la pregunta porque si este siete de oro me sale al lado de esta pero esta me sale así te digo que sí que hay muchísimas posibilidades pero es que me has salido mirando y apuntando la espada la punta de la espada apunta a los cuatro ases o una de dos o repite la pregunta de otro modo positivo o hazla de otra manera o te están diciendo literalmente olvida eso ya porque no y esto no depende de alguien esto depende de que esto no se mueve esto está encasillado y probablemente trabajado ¿vale? a ver todo no se puede convertir en un sí pero aquí exactamente aquí si tú lo que buscas es una respuesta clara y no lo que quieres oír yo te digo que lo que has preguntado no por lo menos en bastante tiempo bueno no pasa nada porque sea un no no significa que bueno en fin la vida da muchas vueltas ¿verdad? puede ser que más adelante pues las energías cambien y sea así a ver déjenme que las mezclo bien los haces para que no se junten y poder hacer tu lectura aquí estamos puedes hacer tu pregunta en este momento por favor en modo positivo ¿qué es modo positivo? ¿me llamará? ¿me ama solo a mí? no preguntes está con otra ¿me engañó con tal? ¿me dijo la verdad? esa no es la forma es decir la pregunta en mal contexto sería ¿me mintió? porque si te dicen que sí no es que te haya mentido es un éxito pregunta mejor ¿me ha dicho la verdad? esa es la forma positiva es y vale estoy diciendo esto en pregunta porque me lo estaban diciendo tú te estás preguntando si esta persona te mintió en algo te dijo la verdad o estuvo con alguien estoy segura o por lo menos muchísimas muchísimos de ustedes por favor ¿esto es un sí o es un no? claro claro tú desconfías muchísimo de esta persona mucho 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 piensas que esto ya no tiene arreglo ni remedio tú piensas que esta persona te traicionó te mintió que no te ha dicho la verdad o que oculta cosas o que se ha ido con alguien más algo de eso vamos a ver yo siempre aconsejo que no hagáis la misma pregunta a la española que en la lectura que yo he hecho de amor por lo menos no preguntéis a la misma persona pero comprendo que muchas veces sin querer lo hacéis porque es lo único que os interesa y está bien pero hacerlo siempre en modo positivo ¿vale? vale menos más que estas se van perfecto vamos con la segunda esta persona tiene mucho miedo de comprometerse repito de no sé por qué porque en el fondo quiere estar contigo no sé por qué esto venga tienen que salir limpios los cuatro aces aquí lo que tú piensas es un sí pero que esto de momento está en el pensamiento hasta que llegue a convertirse en real o en materia todavía tarda un poquitín no mucho tiempo tarda solo un poquito pero esto es un sí total lo que tú piensas se materializa y se realiza con éxito pero al quedar esta y no quedarme los cuatro limpios te digo interviene mucho aquí tu pensamiento tú piensas que va a ser que no se convertirá en un no tú piensas que va a ser que sí te sales con la tuya pero yo te diría que esto es un sí total piensa positivamente por favor cambia la vibración en lo que estás pensando porque tiene mucho que ver tu pensamiento aquí no el de otra persona no otra persona tu pensamiento esto es un sí así que mis corazones espero haberos ayudado para eso estoy para daros el mensaje nunca se tomen ninguna lectura ni mía ni de nadie a pecho ni como una sentencia esto es solamente una orientación es un consejo y sigan haciendo vuestras vidas y no esperen a nadie yo estoy aquí para deciros cuál es la energía de esa persona por dónde vértelas venir para leerte la energía pero no para tomar decisiones por ti entonces mi corazón soy una mensajera nada más espero haberte ayudado te mando un abrazo gigante mil bendiciones y hasta muy pronto y hasta muy pronto y hasta muy pronto